El video pasado estuve hablando acerca de mi descontento, mi decepción, mi enojo con los resultados de Exposiat y básicamente el nivel de los proyectos de diseño industrial de los alumnos que unos ya no están a punto de egresar, pero también de los que están a la mitad de la carrera. Si no lo han visto lo pueden ver acá, pero como en esta vida no se trata de nada más quejarse me puse a pensar en qué se podría hacer para que los proyectos de diseño industrial suban de nivel. Ahora, entiendo que podemos hablar de una reforma educativa y cambiar los programas, incendiar la universidad, etc. Pero bueno, eso conlleva más cuestiones que quizá no esté tanto en nuestras manos. El punto es que pensé en actividades o cinco puntos que como alumnos y docentes podemos hacer sin necesidad de meternos en tanto problema y que creo, definitivamente creo que ayudarían a mejorar el nivel de los proyectos. Así que quiero contarles acerca de estas actividades que pueden hacer el siguiente semestre y que, definitivamente, les va a ayudar a mejorar la calidad de presentación y el nivel de los proyectos que hagan en su carrera de diseño industrial. Si eres alumno, la primera actividad que puedes hacer para mejorar tu nivel es conviértete en un stalker, un stalker de tus diseñadores favoritos, de proyectos que haya en Instagram, en Pinterest, en Behance. De hecho, recomiendo mucho que te metas y tecleas en Behance en la sección de diseño industrial, en los destacados, y veas esos proyectos. Vea los que te gusten, los que te llamen la atención y guárdalos de tal forma que puedas compararlos y ver cuál es tu nivel, pero muy críticamente y muy honestamente y que digas, me falta esto, no estoy modelando bien, no estoy presentando bien, me falta la ideación. Lo que veas que a ti te falte en comparación a esos proyectos, tómalo en cuenta y empieza a mejorarlo. ¿Por qué? Porque la verdadera competencia está ahí afuera, no es tu compañero al lado, sino son estos proyectos de gente que está en Japón, que está en Corea, que está en Estados Unidos y que tienen este nivel. Así que, metete Behance a tu perfil, valora proyectos, guárdalos y siempre échales un ojo y sé muy honesto en dónde estás y qué es lo que necesitas hacer y tómalos como referencia para que el siguiente proyecto esté a un nivel de presentación de ese rango. Ahora, que si eres docente, pues te metes a Behance, seleccionas 3, 4 proyectos que estén increíbles y se los muestras a tus alumnos. ¿Por qué? Porque ese va a ser el referente con el cual ellos van a tener que entregar su proyecto. Ahora, yo sé que a veces puede ser un poco raro dar miedo porque también como docente es cierto que no sabemos todo y a lo mejor nuestras habilidades no están, por ejemplo, puede ser de presentación o renderizado tal y como lo están mostrando, pero recordemos que no se trata de nosotros, sino de que los alumnos aprendan y al final siempre los puedes canalizar con otro profesor o que van a un tutorial o que van a un video pero que ellos sepan que ahí está ese nivel. ¿Por qué? Porque los va a poner en un mapa y en un contexto global donde su competencia no es su compañero al lado, sino es un estudiante en Japón, un estudiante en Estocolmo, un estudiante en Estados Unidos, etc. Y eso va a hacer que automáticamente ellos sepan que no nada más su abuelita y su tía y su primo van a ver su proyecto, sino cualquier persona a nivel mundial va a poder juzgar y criticar la entrega que hagan. Así que eso les va a ayudar a que se motiven y a que suban el nivel. Entonces, mostrémosles ejemplos y digamos que ese es el nivel. No condicionaría la entrega que publica en su proyecto en Behance porque, bueno, no necesariamente, pero sí incentivarlos a que el resultado se sientan tan cómodo con ellos y en comparación a las referencias, lo voy a poner ahí y que por sí mismos les nazca esa cuestión de hacerlo público. El punto número dos que estás estudiando es que hagas una marca y hagas tu proyecto como si en realidad estuvieras trabajando ese desarrollo para una marca en específico. La que quieras, puede ser Nike, puede ser Van Aylen, puede ser Mazda, puede ser la que tú elijas, la que te encante y la que sueñas cuando te gradúes en trabajar para ellos. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la pauta, unas pautas que ya existen para trabajar un proyecto y que tú puedas honestamente decir, ok, esto sería algo que Mazda publicaría o haría parte o no. Entonces, el escoger una marca te va a hacer que cumplas con ciertos estándares y con cierto nivel que ya existe y no que te estás inventando o que tu profe te está inventando. Y, bueno, si a tu profe no le gusta esta onda capitalista, pues al final le quitas, al render o al modelado le quitas el logo y ya está. Pero sí, toma una marca, toma sus bases, explóralas, analízalas y a partir de ahí ya construye. No quieras hacer nada sobre cimientos de aire porque no hayas a ningún lado. La que gustes, la marca que te encante, Tiffany, Xiaomi, lo que quieras, pero apégate a ello, estudiarlas y ve tu proyecto como si fuera un producto de esa marca porque al final para eso estás estudiando, para hacer productos. Ahora, como docente, y esto tiene que ver, quizá también un poco mi carga personal de experiencia, es que en mi universidad mis proyectos eran, de la UAM es demasiada carga social y entonces tenía que resolver la hambruna y resolver el problema del agua y hacer banquitas para parques. Y, en serio, en la exposición que fui, ese era un tema, hacer algo para el baño de al lado de la universidad. ¿Por qué encasillar a los alumnos con esta visión? Está bien cuando empiezan, pero ya, o sea, si llevan seis semestres haciendo lo mismo, pues no, hay que motivarlos, hay que tener una visión global, una visión de marcas y no es extraño que ahora Bose o cualquier otra contraten diseñadores de diferentes partes. Y que sea el momento en que los alumnos puedan o entiendan que hay ciertas restricciones y lenguaje formal que pertenece a una marca y que ya está construido. También como docente, eso nos va a ayudar porque nos quitamos de la pesadez de ¡Ay, me gusta o no me gusta! Si no es, ok, objetivamente este proyecto que están entregando cae dentro de los aspectos y parámetros de la marca, sí, no. Y pues bueno, si los alumnos deciden una marca que les guste, pues la motivación viene por ellos mismos. Otra cosa que puedes hacer si estás estudiando es concursos. Ahora yo sé, hay un montón de tipos de concursos, hay unos muy caros. Bueno, no voy a decir, más bien, para los estudiantes siempre hay precio preferencial. No importa el concurso, no importa si es a nivel internacional o nacional. Para los estudiantes siempre hay facilidades. Ahora, ¿por qué es esto? Incluso si quieres ganarte el concurso del mejor render de tu grupo, está bien. Pero la idea es que te motives a mejorar y no solamente a entregar. Y un concurso te va a someter a la presión, digamos así, de que va a ser evaluado no solamente por tu profesor o por tu amigo, sino por un panel o gente experta o gente que tiene otra perspectiva y va a encontrar los detalles de tu proyecto. Y eso va a hacer que tengas mayor atención a ellos, que te forces a ser un mejor entregable cada vez. Porque no vas a estar solo por entregar, sino vas a estar compitiendo contra otras personas. Otra cosa importante, al ser tu primer concurso y a lo mejor ya fuera de la escuela, a lo mejor el Premio Nacional de Diseño, un Red Dot, un IEP, lo más seguro es que al ser el primero no ganes. Y es normal, no te espantes y no pasa nada y no te decepciones. Porque hay consideraciones que vas aprendiendo conforme vas agarrando experiencia. También a la hora de inscribirte en un concurso, pues vas a ver los ganadores que ya están, las categorías, los proyectos que ya han ganado. Y eso te va a decir, ok, este es el nivel, tengo que llegar a eso, si al menos quiero aspirar a tener un premio. Así que inscríbete a un concurso, no tengas miedo, si no ganas no pasa nada. Como punto, el primer Red Dot a nosotros nos tomó después del tercer intento. Así que la experiencia es buena y saber que va a haber otra gente, sobre todo especializada en eso, te va a meter más motivación para lograr un mejor resultado. Y ahora como docentes, y quizá también un poco hacia los directivos, es ya, o sea, chole, ya, ya, dejemos de regalar cubitos impresos en 3D, que diga felicidades, eres el mejor diseñador de este cuatrimestre, trimestre, semestre, como sea. Eso que los chavos no son tontos, no se emocionan por un cubito impreso en 3D. Y sí, está padre, pero también, seamos sinceros, el haber ganado el concursito de tu salón no tiene un valor real. Pero qué es si podemos hacer, una, ok, a lo mejor, y como directivos o personas que están en cargo del presupuesto, no sé, una Wacom chida, una Julión con pantallita, unos chart pack, o algo que en realidad motive que los alumnos digan, vale la pena echarle más esfuerzo porque hay algo interesante que viene de regreso. Entonces, y seamos sinceros, o sea, el presupuesto hay, bueno, entiendo que son cuestiones burocráticas, pero la verdad, se gasta más en tacos y en pizzas, que puede salir perfectamente para dar un verdadero aliciente e incentivo para que los chavos se motiven a concursar. La otra es también motivar a los alumnos a que entren a los concursos, pero no solamente de, ándale, inscríbete, está chido tu proyecto, sino que la escuela sea capaz de absorber los gastos de inscripción porque siempre hay, y que eso motive a que se vayan a escoger los mejores dos proyectos, tres, los que sean, del semestre y que van a estar yendo a un concurso internacional y que la escuela va a pagar. Y esto es un ganar-ganar. Los alumnos van a subir su nivel de proyecto y la escuela también va a decir, ah, fíjate que mis alumnos ganan tantos premios internacionales siendo alumnos porque bla, bla, bla. Entonces, es un buen aliciente los concursos, pero si es a nivel local, subamos al nivel también nosotros de qué estamos regalándole a los alumnos, cuál es el incentivo, y con esa misma idea, pues, metámosle un poco más de presupuesto a los concursos más allá, ¿no? Nos conviene a todos. Cosa número cuatro, ¿qué puedes hacer? No, fugarse o saltarse de la clase no está bien, pero lo que sí está bien es a veces no ir, o bueno, más bien a veces no ir, sino que un día, en lugar de ir al salón, te vayas a dar la vuelta a una tienda que te gusta. Puede ser un Liverpool, puede ser una tienda de Xiaomi, puede ser una mueblería, puede ser lo que quiera. El objetivo aquí es que te salgas del salón y vayas a ver los objetos, vayas a ver los productos, vayas a vivir con ellos, los toques, los sientas, juegas, juegues con ellos, los sabientes, mandan los sabientes porque puede que se rompan. Y en realidad, de hecho, ni te van a decir nada, al menos que se den cuenta y te lo cobren, pero si no exageras, tú puedes entrar a cualquier tienda, puedes entrar a cualquier agencia de coches, si es que los coches te gustan, meterte, subirte, tocarlo, prenderlo, preguntar, y no te van a decir nada. Entonces, esa experiencia de poder tocar los objetos, de poder vivir los objetos, porque recordemos que para eso estás estudiando y sea industrial, no te la va a dar un PowerPoint. Entonces, ve a tu tienda, vete a una tienda, piérdete todo un día. Claro, no vayas con el perfil de comprador, ve con el perfil de diseñador industrial y sé muy inquisitivo con los detalles, huélelos, tócalos, piérdete en ellos, súbelos, gíralos, todo lo que tengas que hacer, pero disfruta esa sensación de tener los objetos en tu mano, porque eso es lo que vas a hacer. Y dicen por ahí que los arquitectos son los únicos que pueden caminar entre sus sueños, que es hecho en realidad, etcétera, pero en los diseñadores industriales podemos tener nuestros sueños hechos realidad en la palma de la mano. Entonces, ve, sal, explora e interactúa con los objetos. Eso te va a ayudar para tener mejores referencias para este material, el anodizado se ve muy distinto en la pantalla que en un objeto, entonces eso te va a dar mucho mayor acervo para aplicar a tu diseño. Ahora, como profe, yo sé también que es una lata planear una salida y que también quedamos mucho en la conveniencia de, bueno, vayan y entren en el reporte, pero la verdad es que los alumnos ni van y si se lo pueden evitar, se lo van a evitar. Pero también tiene que ver con dónde los estás mandando. Y seamos sinceros, los museos, a la edad de los chavos de entre 18 y 22 años, no traen todavía ese chip de ir a un museo y decir, wow, algunos sí, pero seamos sinceros, la mayoría no, la mayoría si los mandas a un museo y no vas a ir tú a verlos, van a fusilarse o van a inventar que sí fueron y no van a ir. Pero por qué no cambiar mejor la dinámica y mandarlos justo, como lo decía justo en la parte anterior. Vámonos todos al Palacio de Hierro, donde están esas boutiques, estas cosas increíbles y los productos ya hechos de marcas, no sé, puedes tener Dyson, puedes tener Tiffany, puedes tener Mont Blanc, para que lo vean, para que sientan los productos hechos, incluso, o puede ser un Miniso también, en Miniso hay cosas increíbles, un Waldos, el punto es que se salgan del aula de clases y vean que el diseño está allá afuera y que puedan convivir con ellos y aparte a nosotros nos ahorramos unos powerpoints y que se empapen de él. Llévatelos, las agencias de coches generalmente hay muchas en una sola calle, se venden en un punto y de ahí a recorrerlas, es más, puedes hablar con el género y decirle, oye, mira, son mis chavos, son mis alumnos, no necesito un vendedor, nada más deja que puedan ver los coches y no les va a decir nada, créanme, porque lo he hecho. Así que, sacarlos del aula les va a ayudar, les va a ayudar a nutrirse y a nosotros nos quita un día de estar ahí también sentados con ellos en el powerpoint. Así que, sacar el diseño del aula es importante para que vean que los productos están allá afuera y es hacia donde van ellos. Y por último, y yo sé que este punto no está completamente a tu lado, como los anteriores, pero puedes hablar con tu profesor y explicarle cuál es tu verdadera pasión y qué es lo que verdaderamente quieres hacer con tu diseño industrial. Sí, muchas veces la temática ya está definida y a veces no por el profesor, sino por programa, pero créeme que si hablas con él y lo puedes convencer y tocar esa fibra de cuando él también está estudiando, probablemente diga, ok, a ver, vamos a tratar de acomodarlo y de hacer que eso vaya hacia tu perfil de diseñador, porque yo sé que es horrible cada semestre tener que estar haciendo un proyecto que ni te gusta, que ni te late, que ni te apasiona y entonces se come tus ganas de diseño. Pero si hablas con el profesor, puede ser que te deje ahora. También sé que igual te dicen que no, pero no lo intentaste y si lo logras vas a tener ese aliciente por ti mismo que es algo que te apasiona, algo que te gusta y por lo que en realidad entras a diseño. Así que, hablo con tu profe, intenta convencerlo. Si lo convences, qué chido y si no, bueno, al menos se intentó. Y por último, para los docentes, creo que tenemos que ser más flexibles porque caemos mucho en esta retórica de es que allá afuera es así. Pues sí, pero los chavos no están allá afuera todavía y tampoco podemos enclaustrarnos en nuestras realidades. Es una realidad en un mundo donde ahorita los chavos ganan dinero haciendo TikToks, o sea, es irreal que nosotros queramos meterlos o encasillarlos en como nosotros aprendimos que es la industria porque la industria se está moviendo y evoluciona de manera vertiginosa últimamente. ¿Qué pasa cuando nosotros lo metemos en nuestra realidad? Y esto no me pasó a mí, pero sí a alguien muy cercano. En su formación estaba haciendo una banca y fue con el profesor y dijo, píntala verde. Y entiendo que como docente uno lo que quiere hacer es ayudarlos y compartir la experiencia. Y quizá la experiencia de ese docente dijo, verde es el color adecuado. Pero lo único que entendió el alumno es, al profe le gusta el verde y si no lo pinto de verde me va a reprobar. Y a veces es por la cuestión de que nos da miedo o es que si entrega mal, pues nos van a, o sea, vamos a estar mal, somos malos profes, eso le baja puntual a la escuela, somos los profes, bla, 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 una bola de nieve, ¿no? Pero en realidad dejemos que los alumnos cometan sus errores por sí mismos si uno quiere diseñar bolsas, porque sí, bueno, a ver, hazlo. Y una vez terminando, hacer el ejercicio de evaluación y entonces decir, mira, esto fue lo que estuvo mal y así se puede corregir. Y entonces en lugar de ser un dictador, es ser más bien un apoyo y ayudarles a los alumnos a que encuentren su verdadera pasión, su verdadero destino de diseñador y no coartarles las ganas, porque muchos estudiantes llegan al último semestre diciendo, no, esto no, epa, yo no me inscribí a esto, que ya no, no, ya, adiós mis ganas de diseñar. Entonces, sean más flexibles, entremos a los alumnos y que todos tienen perfiles distintos y que su realidad no es la misma que la nuestra y a la inversa, porque para Papal Regañones ya tienen unos en su casa. Y esas son cinco cosas que se pueden hacer tanto como estudiantes, como profesores que les pueden ayudar a mejorar el nivel de sus proyectos. No necesitamos incendiar una universidad, ni hacer una huelga, ni cambiar a la SEP para que esto suceda. Son acciones que uno puede tomar desde su... desde sí mismos y que espero les sirvan para que este semestre que está a punto de iniciar, pues vean esa mejora y ese incremento en lo que están entregando y que poco a poco la gente empieza a decir ¡Wow! Este es el C industrial en México. Se nota que hay un cambio y una evolución. Ya, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!